¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de mi canal que es su canal Danny Boy Y en esta ocasión me encuentro en lo que es el Parque Hundido que está sobre Avenida de los Insurgentes en la Ciudad de México México, por si me están viendo de otro país o otro estado, sepan que es CDMX en la estación del Metrobús Parque Hundido Si quieren a detalle la dirección, está exactamente abajo en la cajita de los comentarios aquí abajito, entonces ahí está, por si quieren venir a visitarlo les voy a dejar un poco con las imágenes para que lo conozcan y vengan, está muy tranquilo, todos traen su cubrebocas en sana distancia y en armonía y bueno amigos, este parque está enorme, 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 enorme yo creo que es uno de los poquitos que quedan grandes en la Ciudad de México así que los invito a todos los que me están viendo a que se den una vuelta la verdad es que hay mucha seguridad porque veo que están pasando policías en sus bicicletas está súper familiar, hay muchas, muchas familias muchos niños en sus bicicletas, en sus patines, bebés que traen los padres a sus babies también, en su carriolita, como para dar el paseo para que vengan a ventilarse, a distraerse un poco a que ya se hagan un poquito más de sus casas para, como esto de la pandemia, pues todo el mundo está estresado ahí en sus casas, no, allá no pasa nada o sea, tengan su sana distancia tengan cuidado, además está al aire libre y pues qué mejor que venir un ratito, digamos a descansar la mente a despejar la mente a respirar muchísimo oxígeno de tantísimos árboles que hay aquí y hay una sección para que traigan a sus perritos está como enrejadito así que los pueden soltar pueden traer lo que son sus pelotas sus juguetes para aventarlos para... pues que estén ahí horas y horas de diversión aquí en el Parque Hundido chéquense, les voy a poner más imágenes también no veo como tal puestos de comida pero sí hay como que puestos de fruta ya saben, como de botanas como de chicharrón venden juguetitos, ya saben, burbujas y cositas así para los niños y si quieren comida pues aquí exactamente no hay pero atravesando el parque está lo que es, bueno, la avenida de los insurgentes y pues ahí hay varios negocios de comida uno de ellos es McDonald's y venden ensaladas venden mariscos entonces, pues, todo alrededor digamos que sí hay comida pero en lo que es adentro, adentro del parque pues no hay puestos de comida también hay una... así como hay una área para los perritos hay una área para los niños con jueguitos digo, aparte de todo el parque está igual como una sección exclusiva digamos para los niños igual tiene su rejita para que no se salga el niño o no se escape o no se los roben así y ustedes se sientan en unas banquitas que están por ahí y pues ya ven que sus niños están ahí jugando con el tobogán con las resbaladillas y todo eso entonces chéquense los voy a poner esas imágenes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Por favor, no olviden suscribirse. Como siempre, siempre es lo primordial. Que estén suscritos a mi canal. Luego darle like al video. Activar la campanita de notificaciones. Y hacer más de un comentario. Si les gustó el video, si no les gustó, qué opinan. Y también, por favor, no olviden compartir este video. Para que cada vez llegue a más personas. Y más, y más, y más. Y pues seamos una comunidad bien, pero bien, bien padriuris. Y bien grandiuris también. Que estén muy bien. Los quiere su amigo. Dani, bye. Adiós.